Música Será mañana cuando la preparatoria federal Antonio Dirac de esta ciudad arranque con los festejos del 55 aniversario de su fundación en donde se han planeado una serie de actividades sociales, deportivas y cívicas para que los estudiantes sean protagonistas. Ana Alicia García Gloria, responsable de las actividades, dio a conocer algunos de los eventos programados para próximos días. Comenzamos el día de mañana con la presentación de nuestras candidatas son 29 chicas que están representando a cada salón para seleccionar lo que es la reina del estudiante. Esto es mañana jueves 3 de marzo en suite, es la presentación a las 5 de la tarde. Posteriormente, bueno, pasamos a lo que es una carrera el día domingo 6 de marzo en punto de las 8.30 de la mañana, nos vamos a dar cita en el estadio ahí arriba. Aproximadamente tenemos que van a correr 800 alumnos, es una carrera únicamente para puro alumno de la prepa federal, algunos maestros que van, bueno, vamos a correr o personal. Y bueno, se han comunicado con nosotros algunos exalumnos que desean participar. Vamos a tener una bolsa de premios, pero únicamente, como lo repito, con nuestros alumnos. Y bueno, de antemano ahorita también quiero agradecer a Sado de Oriente que está siendo nuestro patrocinador en esta carrera. Este 2016 es un año importante para esta casa de estudios, ya que celebra que durante 55 años ha permanecido vigente en la enseñanza de jóvenes escolares, por lo que ha organizado una serie de actividades en donde la población también puede unirse, apoyando a quienes se integran a esta institución educativa. De ahí viene nuestro tradicional desfile el martes 8 de marzo, toda la calle Hidalgo, por ahí también invito a la gente que nos está viendo y nos está escuchando en este momento, para que en punto de las 4.30 vamos a dar inicio a este desfile. Y bueno, este año lo vamos a manejar un concepto totalmente diferente a lo que habíamos estado manejando. Anteriormente, no sé si recuerdan que bajaban una chica en un automóvil y su porra, su grupo que la acompañaba. Ahorita no voy a adelantar mucho porque es sorpresa, pero vamos a tener algo completamente diferente a lo que habíamos estado presentando. Y bueno, yo creo que va a ser así como que algo novedoso también para la gente de Teciutlán. Y de ahí pues vamos a culminar lo que es el 11, viernes 11 de marzo, con lo que es la elección o la coronación de Nuestra Reina. Esto va a ser en el Salón Suter a las 8 de la noche, la venta de boletos a las personas que quieran asistir, acompañarnos, lo pueden comprar aquí directamente en las oficinas de la preparatoria, de la institución. Y pues ya sabes, ahí vamos a poder ver a las 29 candidatas, pues ya haciendo una pequeña presentación. Todo esto también es sorpresa, se maneja así como que muy secretamente, hasta con los alumnos para que sea novedad o sorpresa el día del evento. Y ahí es donde vamos a conocer quién va a ser nuestra reina del 55 aniversario. Toda la comunidad teciuteca y de la región están invitadas a participar en cada una de las actividades que se han mencionado, dijo Ana Alicia García, explicando que cada una de las acciones que se han programado son importantes para todos, desde los docentes, personal administrativo y obviamente los estudiantes de la preparatoria federal Antonio Dirac. Con imágenes de Ernesto Vázquez para Informativo 9, Vanessa Enríquez Ayago.